En días pasados, con el apoyo que nos dio la UNASUR, lo que sucederá mañana con el apoyo que nos hará sin lugar a dudas la ALBA y así como el resto de los apoyos que hemos recogido de gobiernos y países y pueblos hermanos de Latinoamérica y otras latitudes es que la democracia y la soberanía forman parte del ADN de la nueva América Latina y eso tiene que tenerlo muy claro el imperio norteamericano. Que aun cuando venga con sus agresiones, subidas de tono, con sus amenazas directas, o aun cuando venga con sus bombas, no nos van a conculcar el porvenir. Nosotros desde el sector del transporte, desde el sector ferroviario, desde el sector metroviario, venimos a expresar nuestra solidaridad incondicional con el presidente Nicolás Maduro y con la revolución bolivariana y decirle al pueblo que saben que pueden contar con nosotros. Nosotros hemos aprendido de la historia y sabemos claramente cuál es el papel que nos corresponde a jugar en este momento asiago de la vida de nuestros pueblos. La historia de Chile no se repetirá en Venezuela. El cerco del transporte, el cerco de la movilización de los bienes y productos, el cerco de la imposibilidad de la gente de movilizarse porque el sector transportista de la Allende de la década del 70, lamentablemente no estaba consciente y organizado y motivado como lo está este pueblo trabajador del sector transporte. Por eso hoy venimos a ratificar nuestro mensaje de solidaridad con una expresión bien nítida y bien clara. Nosotros no defraudaremos a la revolución bolivariana, nosotros continuaremos prestando servicio y aún más seguiremos expandiéndonos. Esas bombas con las que nos amenazan no van a condenar la posibilidad de que sigamos expandiendo nuestros sistemas de transporte masivo. Este mismo año, en unas semanas estaremos inaugurando dos nuevas estaciones en el metro de Los Teques. Este mismo año, con amenazas, con agresiones del imperio, aún con bombas, vamos a inaugurar el metro Cable a la Olorita. Este mismo año continuaremos inaugurando expansión de la línea 5 al metro de Caracas cuando inauguremos la estación Bellomonte. Este año inauguremos la estación Ayacucho del metro Los Teques. Este mismo año inauguraremos el Transmaracay en el estado de Aragua. El BRT en Anzuategui, en Zulia, en Bolívar. Sistemas de transporte masivo y como lo veremos en los próximos días, el presidente Nicolás Maduro nos va a acompañar al sector transporte para seguir trayéndole buenas nuevas en la justa reivindicación que el sector tiene. De tal manera que estamos todos convocados y activos. Hoy el sector ferroviario, hoy el sector metroviario, hoy el sector de transporte de carga se suma a esta amoleación. Mañana hará lo propio los transportistas que de manera voluntaria han convocado a una marcha también desde la Plaza Morelos y que culminará en la tribuna antiperialista en la Plaza Bolívar. Así que son días de mucha activación. Que nadie se quede pasmado ni paralizado. Que todos activemos el ímpetu revolucionario, el fervor patrio por la defensa de nuestra patria. Y ratificamos nuevamente que aún con amenazas y con agresiones, esa pretensión imperial no pasará. Porque la soberanía y la democracia está en el ADN de los pueblos de la nueva América Latina. El día de ayer se aprobó la ley habilitante. Hay un sector del país que no votó por esta ley habilitante. ¿Qué significa para Venezuela esa ley habilitante? Bueno, el sector que no respaldó la ley habilitante ha ratificado el lamentable papel que han venido jugando en los últimos años en la historia contemporánea de Venezuela. Ellos no han internalizado el proceso de profunda transformación política, social y económica que vive la revolución bolivariana del presidente Chávez y el presidente Maduro. Y se han puesto al margen de la historia y le han dado la espalda a los pueblos cuando sencillamente no convalidan una posición firme y determinada de defender nuestra soberanía y nuestra democracia. Aquí las bombas no discriminan y nosotros hacemos votos y apostamos por la instauración de una región de paz en Venezuela y en todo Latinoamérica. Por eso hemos desde ya activado todos los anillos de protección que nos dejó Chávez y que el presidente Maduro ha venido profundizando. El anillo de protección primera es el pueblo organizado, consciente y movilizado y por eso estamos en la calle. El anillo de protección de seguir profundizando las políticas de inserción de máxima felicidad social de las mayorías nacionales. Porque el pueblo, el pueblo junto con su fuerza armada y junto con otros pueblos y otros gobiernos de países aliados van a darle un profundo y rotundo parado a esta pretensión norteamericana imperialista de querer hacerse las riquezas petrolíferas venezolanas. En todo caso, como en el pasado, en esta ocasión no pasarán. Así es, son los trabajadores ferroviarios entonces movilizados el día de hoy en defensa de la revolución y levantando su voz para decir que hoy más que nunca Venezuela se respeta. Es la información desde aquí, desde la Plaza Morena.